¡Estamos! ¡Arriba! ¡Izquierda! ¡Vamos chicos! ¡Al piso! ¡Al piso ahora! ¡Eh! ¡Algis! ¡Epa, epa! ¿Cómo estás corazón? No vamos a matarlo, usted que hizo todo el entrenamiento matutino de los amigos de Bifit y dijo, ahora me descanso, miro mujer y me relajo tranquilo que no le viene otra rutina. Así es, ya yo fui, me cambié, me bañé, ya yo vine fresquecito, exactamente. Oye, qué bueno amigos, cuéntanos, nos vienes a hablar sobre una premiación, por supuesto que nos tiene a todos así fascinados y queremos saber todos los detalles. Bueno mira, realmente no sabía que esto iba a pasar. Me llamaron de la alcaldía para hacernos una premiación, un reconocimiento por el programa Bifit que ha llevado tanta salud durante la pandemia y ahorita que también se mantiene trayendo a especialistas y haciendo cambios en la vida de las personas. Y bueno, nos invitaron allá, nos dieron un reconocimiento, nos hicieron el reconocimiento público y la vicealcaldesa, Yudime Ana, que nos trató espectacular. Aplausos a esa tibana. ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Oye, yo quiero dar las gracias primero a todas las personas que creyeron en este proyecto tan bonito, que a lo mejor no saben el alcance que tienen, ¿no? Y a las personas que lo necesitan, que vamos día tras día, esto, bajándonos en los ejercicios, porque cuando tú fuiste, ¿te acuerdas? Y tú también que fuiste, que fuiste a bailar. A Pablo le toca ir de vuelta porque no viviste lo que es sufrir de vuelta. A mí me tocó, no, lo que pasa es que nuestra amiga no llegó, llegó tarde, Carol, entonces me tocó el horario de a mí de Zumba, no sé qué malazo, yo soy, tengo dos piquedos. Imagínate, pero bueno, ¿qué podíamos hacer? Mira, mira, Álgi, lo que estamos viendo. Ahí está. Pero entonces que tú no solo te vistes con ropa deportiva, ¿alguien? No, pero yo te cuento que yo tenía, yo no sé ni cómo tenía esto porque cuando yo me puse a ver, yo no tenía ropa para salir, hasta en estos días que tengo que ir a hacer como un chopincito, porque no tenía ropa ya de salir, pero mira, es primera vez que realmente nos hace un reconocimiento así, por esto del ejercicio, qué bueno que estemos llegando a tantas personas con actividades, y eso sí, viene una sorpresa por parte de la vicealcaldesa y BFIT, pero no podemos decir más nada. Viene ella. ¿Ah? Guau, o sea que va a venir a hacer ejercicio. No, además de eso. Pero no puede decirlo, Pablo. Exacto. No dije nada, le pregunto a Álgi, saca que no nos ve nadie. Exacto. Le preguntaste a Judy cuándo nos toca a nosotros ir, que también nos iba a dar un premio por ser el programa número uno después de BFIT. Claro que sí, eso va, claro que sí. Ah, nos tenemos que ver cuándo, no sé cuándo nos toca. Me encanta que ella está empapada de todo lo que está pasando con BFIT. Qué bella. Los entrenadores que llevamos, que traemos acá al canal, todas las personas que han tenido sus cambios, y nos cuenta que también ella ha tenido un cambio totalmente con todo lo que es ejercicio, alimentación, y que también nos cuentan, nos contó ella en la entrevista que nos hizo, que ella era propensa a ser obesa. Ok. Y entonces esto le ayudó muchísimo el ejercicio, la alimentación, y que ella quiere mostrar a las mujeres que con esto de la dieta y el ejercicio puedes cambiar tus hábitos, puedes ser una persona más saludable, porque estamos ahorita en la etapa de que tenemos mucha obesidad. Claro. Y la obesidad es enfermedad, exactamente. Entonces queremos bajar ese índice de enfermedad aquí en Panamá, y también haciendo cómo lo podemos hacer, ejercicio, vida sana, es un fiel ejemplo, ¿no? Es como un poquito el huevo y la gallina, ¿no? El sedentarismo, la obesidad viene producto de no moverse, de comer mal, y una cosa va llevando a la otra. Todas cosas que se disparan fácil en pandemia, por eso fue tan bueno el momento que llegó Bifit, porque la gente estaba en la casa, tal vez sin poder ir a su gimnasio donde iba siempre, los que entrenaban, los que no entrenaban, entrenaban menos por producto de eso. Ay, la mía que te dejó mal, la que no llegó. Carol, un beso muy grande, gracias por hacerme hacer zumba. Oye, pero mira, hay algo que me gusta de ustedes, y es que comparten también, cuando las personas comparten, pues, o es que están en su casa entrenando con ustedes, videos, obviamente de todas las edades, y ves a las personas más gorditas, también hasta las flaquitas también entrenando, que al final te das cuenta que buscan salud, porque hoy día no importa si estás súper delgado, si no te alimentas bien, si no haces ejercicio, y son duras, ¿eh? Las rutinas Bifit, porque tú te crees, tú lo ves en tele y dices, ay, mira los que fresquitos como tiran las patas, yo fui ahí y terminé hiperventilado. Lo que pasa es que yo me imagino que ni sudan, yo fui uno, o sea, lo reconozco, oye, yo me imagino que ni sudan porque ahí están bailando, ay, rico, rico. Ay, vamos pasándola rico. Che, veré, cuando yo fui ahí, yo dije, yo tengo que estar reída porque la cámara no va a cortar, porque ya ya estoy muriendo, mi amor, yo sudaba. La única que te queda es salirte del tiro de cámara, yo buscaba a veces un lateral y lo metía al costado, chao. Oye, y esta fue una actividad que tuvimos ahí en los Andes Mall, donde las personas que son televidentes del programa asistieron al evento. Lo que me gusta a mí, zumba. Ajá, compartimos, tuvimos de todo un poquito, funcionales, entrenamientos de glúteos, zumba, porque recuerda que si lo llenamos de zumba, hay muchas personas que no les gustan bailar, les gusta hacer ejercicios funcionales, ejercicios de glúteos y demás, ¿no? Así que tenemos... Oye, pero hay algo que me gusta, que hagan esto, que ustedes visiten como varias áreas, varios centros. Tenemos otra fecha, otra fecha, pero tienen que estar pendientes de las redes sociales. Vamos a otro lugar que vamos a hacer la actividad. Estuvimos ocho instructores aquí en esta actividad de BFIT. Qué chévere. Exactamente, donde compartimos casi dos horas de entrenamiento. Hubieron premios para la persona. Es tremendo el mata a cucarachas. Ah, sí, sí. Pa, 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 ahí la mató. Oye, ahí pueden aprender a bailar y todo, ¿sabes? Todo eso te sirve para salir. Mira, mira, mira. ¡Wow! Paul McDonald se sumó a BFIT también. Mira la gente, mira la gente. Todo el mundo haciendo el entrenamiento. Ahí nadie sufre de pena. No, no, no. Y tú sabes que algo que me llamó mucho... Fueron todos preparados. O sea, espera, voy a decir algo. Esta gente no andaba por el mall y se puso acá, ¿eh? Fueron a la clase, porque están todos con su ropa deportiva. Exacto. Pero mira, hay algo que me gustó mucho y es que las personas que asisten a la clase, como ves ahí, son personas totalmente diferentes. Te cuento por qué. Son personas seguras. Estaba el mall lleno. Y no les da pena. Y todo el mundo viéndolos así. Y ellos estaban en su momento, en su ejercicio, haciendo la actividad física. Y eso, cuando ya tú estás en esto de la actividad física, tú comienzas a ser una persona más segura. Porque eso que tú vas al mall, tú te pones a bailar así, a ti te da pena. Totalmente. Oye, la gente que hace TikTok enfrente del mismo mall. Exactamente. Y todo el mundo dice, ay, pobrecito, pobrecito. Pero ellos estuvieron, no les importó. Estaba el mall lleno de la gente viendo. Porque obviamente cuando tú sabes que hay movimiento, hay como que una atención alarma. Algo está pasando. Entonces la gente se ponía... ¿Qué robaron? ¿Qué pasó? Me encanta. Había otros que se ponen ahí en la baranda, en la parte de arriba. No sé si los lograron firmar. Pero aquí las personas fueron haciendo ejercicio. No hubo alguien que no tuviera la ropa de gimnasio porque quisiera entrenar también. Sí, mira, ahí hay una señora que se sumó. Yo ya comí todo. Por ahí había. Ahí hay otra. Me gusta. El niño aguantó toda la rutina en las dos horas. No se salió. Wow. Le dimos hasta un premio y todo. Y ahí tienen los que quieren hacer, pero sí les da pena. Entonces se paran en el costado y lo miran y hacen como el ritmito, pero no participan. Hay unos que quieren. Que quieren y están así, marcando ahí en el puesto. Y a la próxima, ya tú la ves en la clase. Pero está lleno, pero qué bueno que todas las personas se motivan y van, Algis. Esto es súper, súper positivo. Y mira, esto fue con una inscripción que las personas participaron en la cuenta de Befit. Ellos se inscribieron totalmente gratis. Y todos el día del evento tenían sus puestos asignados con el distanciamiento. Con el distanciamiento ahí veíamos que hay como unos puntitos pegados. Ah, mira, aquí estaba aquí abajo. Exacto. Para distanciarse. Lo demás, lo cual está bueno, ¿no? Porque permite seguir haciendo actividades cuidándose también. Oye, bien organizado. Lo hubiéramos querido hacer afuera, pero ahorita está lloviendo demasiado. Ahorita está lloviendo. En este momento, de hecho, está lloviendo. Está lloviendo. Entonces, bueno, la verdad que súper contentos con todos los instructores que nos acompañaron. Y creo que no solamente nosotros lo hemos visto, lo ha visto casi ya todo Panamá, que hemos estado realizando una actividad que es bastante beneficiosa para todos los panameños. Hablando de salud y otras cosas que tú llevas por detrás, ¿no? Ya que es la salud mental, la nutrición. Porque no solamente tú vas y asistes a los eventos y haces la clase, ¿no? Y ya se puede decir el lugar donde va a ser el próximo todavía, ¿no? Bueno. ¿Están en eso? Están en eso. O sea, ya tenemos la confirmación, pero no tenemos realmente la fecha exacta, pero tienen que estar ahí pendientes de las redes sociales. Pero, Álgi, qué bueno. La verdad que del programa que empezó haciendo ejercicio para la gente, ¿a dónde estamos ahora, no? Exactamente. Comenzamos en la casa. En pequeñas cápsulas, yo me acuerdo. Vamos a ver los primeros programas. No, me acuerdo de participantes como Belsi, por ejemplo, que hacía sus ejercicios en su casa también. Exactamente. ¿Dónde estamos ahora, no? Y que era una odisea porque realmente, como yo no estaba acostumbrado a esto de yo grabarme con la cámara, y cuando mandaba el material lo mandaba mal. Después grababa en mi casa como tres horas, todo estaba mal. Ay, qué lindo. Y vuelve, y comenzamos de nuevo de cero, y entonces Javier, que es el productor del programa, me decía, dije, Álgi, mira, ponte al frente, hacíamos videollamada, ponte al frente, esto, mira, cuando vas, pones play, y pones la cámara así, para que no se vea la no sé qué, la iluminación, todo eso tuve que aprender. Ya, experto quedaste. Ah, experto. Y mandábamos el material, y de ahí entonces nos podíamos hacer el programa, que lo hacía desde la sala de mi casa, todo lo quité, para poder realmente comenzar con el programa, y de ahí una cosa llevó a la otra. Y mira ahora, te felicitamos acá, colegas de mujer, te felicitamos, también a Carol, y a todos los que vienen, porque hay muchos que vienen a participar un día, y algunos que vienen varias veces, así que para todos hazle extensivo a la felicitación nuestra. Sí, y que sigan creciendo, claro que sí. Y gracias a todos, y bueno, que nos miren de lunes a viernes 9 de la mañana, y 3 de la tarde, su repetición, aquí en Next. Y también quería decirles otra cosita. Dinos. Hay un proyecto que viene también para las personas que están buscando salud, y cambiar estilos de vida, otra cosa que tampoco podemos decir a fondo, pero sí, ya estamos trabajando fuertemente en esto. Ah, pero no dices nada, así no. No, no, es que no puedes decir nada. Hay que estar pendiente de las redes. Tienen que estar pendientes de las redes. Ah, eso viene, por ahí algo así. Ajá, exactamente. ¡La pegaste! Pero eso, muy pronto. Nada más que eso. Oye, quiero darle las gracias primero a nuestro productor Javier, porque es el que día tras día está ahí tras de nuestra rutina, diciéndonos cuando nos equivocamos, cuando tenemos que hacer, cuando estamos agotados que ya no podemos más. Eso, Javier. Exactamente. Y también, obviamente, a todo el equipo, a Felipín, a Mave, también al señor Alejandro Masi, que también fue una de las personas que nos llevó a estar aquí. Y, bueno, a todo el equipo de Bifita Carol, que también está siempre con nosotros. O sea, que ya se la pasa viajando, así que... ¿Saben a quién tienen que llevar a hacer ejercicio? Al mixólogo de mujer, que no se mueve nada. Ah, sí, sí. Lo que mueve son las manos para hacer vaso. Tienen que llevarlo a hacer ejercicio. Tenemos a dos personas de mente. Ajá. Todo el equipo de producción puede estar... Lo que queremos llevar es a Mael. El primero. No, pero a Mael no se mueve. Ni un rumor mueve a Mael, pero... No, sí, él puede. Necesita. Bueno, Algi, nos tenemos que ir al cambio comercial. Pero queremos felicitarte y si quieres, mándalo tú al cambio, Algi. Claro que sí. Bueno, nos vamos a un pequeño, pequeño cambio comercial, pero seguimos con más aquí en Mujer. Uno. Vida es lo que hay, no es la de Ricky.